Las tres mejores películas de trading y bolsa para ver en 2021. El Lobo de Wall Street es una película de 2013 dirigida por Martin Scorsese, basada en las memorias del mismo nombre de Jordan Belfort y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Se trata de la quinta colaboración entre Scorsese y DiCaprio. Si quieres conocer, aparte del Lobo de Wall Street, otras dos películas que te recomiendo para ver este 2021, si aún no las has visto, que justamente tratan del tema del trading y la bolsa, quédate en este vídeo porque te voy a dar mi opinión y el resumen de tres de las que para mí son las mejores películas sobre este tema. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! La primera de las películas es El Lobo de Wall Street. Para mí es la mejor y cuenta justamente la historia de un agente de bolsa de Nueva York que se llama Jordan Belfort y está interpretada de forma magistral por Leonardo DiCaprio. Esta película es muy trepidante y se ve desde los orígenes. Cuando estaba pues vendiendo productos totalmente basura, pero era muy buen comercial y tenía un esquema de marketing para vender dichos productos y sacar muchísima comisión. Jordan Belfort vio que con esas acciones mayoritarias pues se ganaba muy poquito en cambio si se iba a acciones muy pequeñas, muy recién salidas, pues ahí tenía una comisión impresionante y empezó a marcar unos esquemas de marketing y a enseñar a sus primeros trabajadores una forma de marketing muy agresiva para endosar esas acciones a los posibles inversores. Además, Jordan Belfort se niega a colaborar en una investigación de fraude y se ve todo el lado oscuro de Wall Street y la parte más fraudulenta que envuelve este caso. Es una película súper recomendable que muestra el lado oscuro de Wall Street y que es con mucha acción, muy trepidante y escenas que pasan a las inversiones. Si quieres aprender a hacer trading te recomiendo la Academia de Código Trading donde podrás aprender de forma totalmente gratuita con el curso Código A formado con 30 videolecciones en formato texto, video, imagen y podrás ir aprendiendo poco a poco cómo funciona el mundo del trading y las inversiones en bolsa. Si quieres acceder a dicho curso totalmente gratis pulsa en el link que te dejo en pantalla y podrás empezar a forjar unos cimientos y entender un poquito más cómo funcionan las inversiones en el mundo del trading. La segunda de las películas que te voy a recomendar es La Gran Apuesta. Es una película estadounidense de comedia dramática bibliográfica escrita y dirigida por Adam McKay. Se basa en el libro homónimo de Michael Lewis sobre la crisis financiera de 2007 a 2010 por la acumulación de vivienda y la burbuja económica. Sin lugar a dudas si quieres entender lo que llevó a la bancarrota el sistema económico en el año 2008 causando la posterior crisis que todos conocéis es imprescindible que veáis La Gran Apuesta porque precisamente trata de cómo unos analistas ya intuyeron lo que pasaría y aprovecharon para invertir en dicha burbuja que creían que iba a petar invirtieron a la baja pensando que todo el sistema hipotecario americano caería y que algún banco pues caería con él. Y si quieres entender bien desde dentro cómo funcionó todo eso basado en hechos reales pues esta película es imprescindible. Si tú quieres intentar comprar y vender acciones y probar qué tal se te da te recomiendo abrir una cuenta demo totalmente gratis y probar un poquito en una de las mejores plataformas la más utilizada que es MetaTrader. Si quieres abrir una cuenta demo en MetaTrader de forma totalmente gratis sigue este link que te dejo en pantalla y allí tendrás un vídeo tutorial donde yo la voy abriendo contigo y debajo el botón para seguir los mismos pasos que yo en el vídeo y así abrir una cuenta demo y empezar a sentirte como un auténtico trader inversor. El precio de la codicia Margin Call es una película dramática estrenada el 21 de octubre de 2011 protagonizada por Kevin Spacey. Un momento, ¿qué debo mirar? Esa cifra de ahí. Joder, ¿esta? Sí, esto se pondrá a 0. ¿Esta cifra es correcta? Yo creo que sí. Pues la tercera de las películas recomendadas va muy ligada a la segunda porque en este caso Margin Call se basa precisamente en lo que pasó con Lehman Brothers. Sí que también estamos en el contexto de la crisis económica del año 2008 pero en este caso entenderás mucho mejor lo que pasaba por dentro de Lehman Brothers en sus últimos tiempos y cómo acabó quebrando en el año 2008. Ya hemos terminado con las tres películas pero tengo un bonus track muy especial en formato de cuál es la mejor serie del tema de trading e inversión. Pero antes te quiero invitar a estar en el canal de Telegram. En Código Trading tenemos un canal de Telegram totalmente gratuito donde cada día de la semana paso análisis. Aparte de los análisis a diario tendrás todos los contenidos de YouTube tanto directos como vídeos como blogs en la página web como cualquier promoción y evento que se precie. Así que si estás en el canal de Telegram tendrás acceso a todo. Como lo prometido es deuda ahora vamos a por el bonus que es una serie de televisión impresionante que se llama Billions. A diferencia de películas anteriores Billions es una serie de televisión norteamericana estrenada en Showtime. La serie se basa libremente en las actividades de Glass Cruzadas con el fiscal federal de los delitos financieros Chuck Rhodes, el fiscal de Estados Unidos y sus batallas legales con el gestor de fondos de cobertura Bobby Axelrod de Axe Capital. Si realmente quieres engancharte a una serie sobre el tema del trading y la bolsa Billions tiene todos los ingredientes para que te quedes pegado a la pantalla y acabes haciendo un tour de sus cinco temporadas porque ya van cinco temporadas y realmente Damian Lewis está espectacular con su papel de Bobby Axelrod y su empresa Axe Capital. Te recomiendo muchísimo que aparte de las tres películas que te he dicho antes también veas Billions y mi toque personal es que para mí la mejor película que hay sobre el tema de las inversiones y el trading es El Lobo de Wall Street así que si sólo quieres ver una película de las tres te recomiendo esa y si te decantas por una serie no te pierdas Billions. Bien, si te gustan mis contenidos dale a suscribir y también visita la página web con todas las formaciones CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo.